Hola, soy Olivia y hoy voy a estar hablando de Un trueno silencioso escrito por Sarah Barnard y publicado por la editorial Gránica. En este libro tenemos a Steffi, que es una chica que sufre de mutismo selectivo, es decir, que le cuesta mucho hablar en público. Desde los 5 años tiene este problema y cada vez se está volviendo peor. Ella tiene 17 años y está a punto de empezar su último año de secundaria. El problema es que su mejor amiga de toda la vida, Tem, quien, según ella, es como su voz, se cambió de colegio por una situación. Y ella se encuentra sola sin prácticamente poder hablar. Lo cual, para alguien que le cuesta hablar, es como un infierno. Además, cuando uno escucha la palabra mutismo selectivo, puede creer que ella elige no hablar. Pero no es así, es un trastorno que se trata con medicamentos, medicamentos psiquiátricos. No es que ella dice, ay, no, no tengo ganas de hablar, sino que sinceramente le cuesta hacerlo. Y hay una buena noticia en todo esto, es que llega un chico a la escuela y él es un chico sordo. Y ella, porque su tío le enseñó, sabe el lenguaje de señas británico. ¿Por qué hablo de lenguaje de señas británico y no lenguaje de señas internacional? Todos los países tienen un lenguaje de señas diferente, lo cual a mí me parece ridículo, pero lamentablemente es así. Por ejemplo, si sos argentino y te querés comunicar mediante el lenguaje de señas con alguien de Uruguay, no podés porque no es el mismo lenguaje. Volviendo al libro, es muy notorio el crecimiento del personaje de Steffi a lo largo de toda la novela. Porque ella lo que quiere, este año en particular, es mejorar con el tema de la sociabilidad. Porque ella quiere ir a la universidad. En temas que a los padres no les agrada mucho la idea. Porque dicen, si ya te cuesta comunicarte ahora en la secundaria, imagínate la universidad en una carrera. No vas a poder. Pero ella está segura de que si lo intenta, le pone esfuerzo, intenta hacer distintas cosas, lo va a lograr y va a poder ir a la universidad sin mayores problemas. Y hablando de este chico, hay como una especie de relación que puede ser de distintos tipos de relaciones. No les voy a decir cuáles. Puede ser amistad, amor, una relación de compañerismo. Se pueden ayudar entre ellos porque él puede hablar, pero es sordo. Y ella no puede hablar, pero se escucha. Es como que uno tiene lo que le falta al otro. Entonces se complementan de una muy buena manera. Es un libro súper entretenido, tiene 315 páginas y no es la historia típica de amor, romance, amistad. Sino que como los chicos tienen capacidades diferentes, hace que toda la historia sea diferente y las cosas que le pasan a los personajes también sean diferentes. Porque no es lo mismo poder hablar normalmente y comunicarse como lo hacemos todos que comunicarse con el lenguaje de señas. No es lo mismo, es mucho más difícil. Además, cuando uno de ellos no lo aprendió por necesidad, sino que lo aprendió por una propuesta que le hicieron. Entonces acá está bueno porque te muestra cómo es la vida de estas personas. Cómo es la vida de una persona con mutismo selectivo y cómo es la vida de una persona sorda en un colegio en donde todos pueden oír perfectamente. No solo te muestra el lado bueno de las situaciones, sino que te muestra todo lo malo que hay detrás y todas las dificultades que tienen que afrontar los distintos personajes. Porque no es fácil ser diferente, cuesta más en el colegio secundario donde hay mucha gente que es muy intolerante. Y es muy lindo poder ver en una historia como dos personas que tienen distintos tipos de dificultades se pueden llegar a ayudar entre sí. La verdad que me parece que es un libro muy inspirador, que lo tendrían que leer todos. En especial para darse cuenta de que hay muchas personas que tienen una vida completamente diferente a la nuestra pero no por eso es razón para ignorar que eso pasa, sino que tenemos que aceptar a todo el mundo con sus diferencias. Como siempre, pueden seguirme en todas mis redes sociales, arrobaoliregis, en Twitter e Instagram. Espero que les haya gustado el video. Pueden darle like, comentar, suscribirse y compartir. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.